Es inevitable que le cuenten la verdad La verdad Es que aquí no puedes echar el cuento a la lechera Porque aquí hay tantos equipos Es que hay tantos Porque esto incluso hasta el Betis Que tiene 40 y 0 No sé cómo andará Porque es que al final Llevan 43 ahora mismo Los Asuna y el Recreativo llevan 43 Si gana la próxima jugada Se pueden poner con 46 Es decir Al final igual no vale ni con 44 Fíjate cómo está Con 44 Lo mismo te puedes ir a segunda Claro, imagínate que a la gana el Zaragoza Se pondría con 44 Todos los equipos estarían ahí Es decir que Vaya lío Vaya lío No duermen tranquilos Ni el Getafe ni el Betis En la última jornada Sí Vamos a ver Alienta el Pibito También Gaby por parte del Zaragoza Estamos, estamos Con ese balón en ataque Del Real Zaragoza Vamos a ver Hay Paredes Paredes quiere seguir Sigue, sigue la jugada El balón que va a llegar A Sergio García ¡Fuera! El balón se fue fuera De Sergio García El lanzamiento Pierna derecha Arriba del marco Que defiende Dudek Buena jugada de Paredes Sí, sí, sí Una jugada de Paredes Que no le hizo Penalti Cannavaro de casualidad De casualidad Hasta el árbitro fue a advertirle Tenga cuidado Le dijo Sí, sí, sí Porque mira Sergio Fernández De ese balón en ataque Para que la juegue Ya Matruzalén Matruzalén la quiere jugar Para Sergio García Atención a ese balón Va a despejar Meselter Meselter Ahí estamos Vamos con el coronel Ayala Para César Madre mía Es que le pasa el pase a Ayala Le va a la pierna izquierda A la izquierda y encima votando Estamos con el balón de Schneider Schneider la quiere jugar para Marcelo Marcelo con el balón Marcelo hizo un gran partido Frente al Barça ¿Eh? ¿Salidas? Lo hicieron todos Bueno, sí Yo creo que ahí tenían ganas Y se había partido redondo Guti Bueno, además se encontraron Con un Barcelona Que jugó prácticamente Sin mediocampistas En fin Dos minutos Dos minutos Según vayan avanzando Los minutos El drama Si esto sigue así El balón El balón Es para el Real Zaragoza Ahí tenemos Oliveira Oliveira con el balón Ahí está jugando la Oliveira Oliveira con el balón La quiere jugar La quiere jugar Puede ser gol Vaya parada de Dubek Al final el balón No lo pudo controlar Oliveira ¡Madre mía! Pudo ser gol Pudo ser gol Una clarísima ocasión de gol De gol ahí Aymar, ¿no? Aymar, Aymar 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 fue el hombre Que la tuvo El balón es de Robinho Jugando la Schneider En Zaragoza parece que sale Con una Dispuesto por lo menos A poner la pierna fuerte Y hacerle entender a Real Madrid Que se está jugando la vida Mira Diego Minito Diego Minito con el balón Atención Manda derecha Diego Minito la quiere colocar dentro El remate Sergio Fernández con el balón La está jugando Higuaín Cuidado con esa jugada Que puede ser peligrosa Sergio Fernández La cortó con autoridad Sergio Fernández jugándola ya El Real Zaragoza Ahí tenemos a Zapatén La toca La toca en corto Celades El balón para Matuzalén Matuzalén con el balón Esto es jugando la Matuzalén Matuzalén que se quiere ir de uno El balón a la banda derecha Para que la reciba Sergio García Sergio García con el balón Va a encarar a Marcelo Sergio García La tocó Marcelo Balón para Diarrá Los comienzos de cada parte de Zaragoza Son tremendos No hemos visto No hemos tenido tiempo de ver Ni siquiera la repetición De la última jugada Que fue clarísima Posiblemente la más clara De todo el partido A favor de Zaragoza Zaragoza parece que quiere Es la película de suspense Mira, mira, mira Mira el suspense El balón de Robinho Robinho con el balón Está jugando la Robinho Se equivocó Suspense porque te quiero decir Le pone toda la emoción Fíjate en el palo Parece imposible que pueda fallar Tantas ocasiones Esto parece Fíjate, mira Esto es clarísima Pega el palo En el travesaño Qué bárbaro Nos queda mucha emoción Por delante Nos queda Nos queda Nos queda Camino del minuto 5 De la segunda parte Curso futbolístico 2007-2008 Penúltima jornada Solo está contando La sexta en directo El balón El balón va a ser para Guti Guti con el balón Ahí está Guti El balón de Guti Guti le va a retrasar ¿Para quién? Para Dudes Pierna izquierda Dudes Balón largo A ver si la toca Van Nistel Roy La tocó Ayala El balón para Paredes Paredes la quiere jugar Para Zelades Zelades La quiere jugar Zelades Ese balón Ese balón Para Diego Milito Al final Fue a las manos De Dudes Un gol del Sevilla Que es prácticamente De 0 a 2 Pero claro Depende de que el Atlético de Madrid Falle Gana el eterno rival Gana el derbi Pero no le vale para nada El Atlético de Madrid Sigue ganando Ahí estamos Ese balón Ese balón Ese balón Va a ser para quién Para que la juegue Guti Guti con el balón Ahí está jugando la Guti Guti la quiere tocar Para Higuaín Higuaín El balón para Robinho 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 La quiere tocar Para Schneider Schneider con el balón Jugando la Schneider Schneider la quería colocar La cortó Para Edes El balón va a ser Para Diego Milito Ahí se anticipa Marcelo Marcelo con el balón La quiere jugar Para Higuaín Este, este, este Vamos a ver Qué es lo que hace Pegado Ahí está Higuaín Pegado a la banda El balón para Robinho Robinho la quiere jugar Vamos a ver Ese balón en ataque De Robinho Y al final Balón para el Real Zaragoza El público está tan asustado Que no le salen Ni los gritos Están desesperados No acaban De meterse en el partido También los jugadores Que están calentando En la banda Lo están pasando fatal Hoy no vemos La pancarta del otro día De Zaragoza No se rinde Que el otro día Era un clamor Ahora la tienen ahí Los de público Pero no la sacan No, no Pero ha salido Antes del partido Una bufanda enorme Con ese lema El Zaragoza viviendo Ahora que se cumple El 50 aniversario De la película De Higcox Creo que es Creo que es El 50 aniversario La de Vértigo Pues está Con Vértigo Pero vamos Higcox lo firmaría Estaría aquí en Zaragoza Vamos a ver El balón en ataque Para que la juegue Ya el Real Zaragoza El lanzamiento Corner Ha habido muchos ánimos También para Carlos Diogo Paredes fue el hombre Que tiró Que se ha lesionado Durante 6 meses 6 meses Empate a uno En el marcador Camino del minuto 7 La sexta Solo cuenta En directo Otra manera De ver el fútbol Atención a ese remate Y a ese balón Que se va a ir fuera Sí, le pasó a tocar Allá En el primer palo Estaba en una situación Ahí un poco Difícil La quiso peinar La quiso prolongar Pero la pelota Veía muy bajo Ahí está La ocasión anterior La de Aymar Que nos cuente Susana Quien está calentando A ver Que calienta Susana Cuéntanos Gabi Oscar Juanfran Precisamente Los que estaban Escuchando la radio Toda la primera parte Ahora lo han tenido que dejar Y los que van a ver la tele A partir de las 11 de la noche Osasuna Dos Murcia Cero Cuidado 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 con ese balón Cuidado con ese balón Atención Oliveira Corner Había un hombre del Real Madrid Había un hombre del Real Madrid Y en un segundo Oliveira en la portería Claro Yo había visto A Diego Milito Desmarcándose Navarro Estuvo tratando De buscar el lugar Para meterle la pelota Cuando estaba a dos metros De la portería ¿Quién es? Lo verde Canavaro Canavaro Fíjate que hemos dicho muchas veces Que Oliveira es un poco egoísta En ese tipo de acciones Y en cambio hoy Que fíjate que era complicado Porque estaba ahí solo Salinas ¿Eh? Salinas Yo creo que se ha asustado Se ha asustado Aquí estaba Uy se ha hecho daño Se cayó de un segundo piso Sí se ha hecho Se ha hecho daño Canavaro Oye Salinas A partir de las 11 minutos Y un resultado Uff ¿Y cuántos goles tenemos para ver? Sí Muchos Muchos goles Muchos goles Minutos y un resultado A partir de las 11 de la noche En la sexta O a partir de las 23 horas Y mañana A las 20.55 La tira La tira Ay cómo nos vamos a divertir Con la tira Ahí se está preparando Gabi Vemos también a Oscar Ahí preparándose Canavaro Canavaro Mira, mira, mira Ay guau Vaya caída Canavaro Me duele hasta a mí Me duele Uff Es que me duele Ya se va a sacar el córner Estamos con el Zaragoza Metiendo cada vez más presión Ahí Bueno, no sé si os habéis fijado una cosa Para que veáis Que esto del fútbol y la vida Hay veces Increíble Se ha ido Sí Del campo Canavaro Sí Y está sin marca Ayala Ayala Sí Sí Canavaro El encargado Pero os habéis fijado Otra Otra En la jugada anterior Otra cuestión que está Que siempre estamos discutiendo ¿Cuál? Canavaro estaba sobre el cepte El Real Zaragoza El penalti Tarjeta Sí, señor Tarjeta estaba protestando Schneider La jugada Habría que verla otra vez repetida Porque Schneider pensaba que le habían hecho Penalti Penalti Que le habían hecho penalti, ¿no? A ver No sé Habría que verla otra vez A ver Puede que quizás Ahí choque con la pierna Pero no Sí Y Suster Pues no estaba contento Y el cruce de Paredes Aquí impresionante Fíjate cómo Arriesga Espectacular Con la derecha encima El fútbol Mira a Dierrá Dierrá Ese balón ahí Otra vez Barnister Roy Barnister Roy Paredes Paredes metió la pierna El balón jugado por parte de Guti No Al final Encelade Encelade para Matuzalén Matuzalén con el balón Ahí está jugando Aymar Aymar Quiere encarar a Sergio Ramos Aymar con el balón La dejó muerta Pero al final Se la va a llevar Sergio Ramos Balón de Higuaín Higuaín con el balón Ahí está jugando La Higuaín Higuaín la toca Para que la juegue Sergio Ramos Este Para Guti 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 Sigue con el balón Ahí sigue Guti 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 El balón para Sergio Ramos Cuidado que puede ser jugada Peligrosa Atención a Guti Guti Con intención de meter el pase Balón para Barnister Roy La salvó César Que pases Aunque había levantado el linier Por debajo de la pierna Había levantado el linier Por debajo de la pierna Y además la tira Por debajo de la pierna A punto de salir Gaby Nos vamos a Barcelona A ver qué pasa En ese FC Barcelona Mallorca Con Antonio Esteban Continúa la segunda parte En el Camp Nou Ahí está el balón Intenta Mallorca Todavía acariciar El sueño europeo De entrar a la huepa Ojo la cabeza Entre todos Enri Sigue Tití Enri Ahí está La buena de la izquierda Con la León Mechis Ha salvado Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Detáo De Samueleto Marcó a León Indemable No lo celebra Marcó ante sus ex Ante el Mallorca Que se queda prácticamente Fuera de Europa Marcó Samueleto Gol número 15 En su cuenta Máximo goleador Del Barça Fútbol Club Barcelona 2 Mallorca 0 en el Camlo ahí estamos, con que rabia hay cambio aquí en la Romareda sí, ha entrado Gaby y se ha ido Aymar uy, uy, uy se ha ido contento Aymar nadie se puede ir contento sobre todo si tiene su categoría pero lo cierto es que no ha acabado de explotar en el partido, le ha faltado siempre algún centímetro para encontrar el pase preciso el otro día le pasó igual contra el Deportivo también lo cambiaron y no acaba de entrar no acabamos de ver a Aymar de temporadas anteriores bueno, pero es que también son muchos meses bueno, eso está horrible la falta de continuidad está horrible bien, estamos estamos con ese balón en ataque al final el balón va a ser para Meselter, la cortó con autoridad el Real Zaragoza el Real Zaragoza que necesita la victoria necesita la victoria, balón de Matuzalén Matuzalén quería combinar, quiere combinar va a llegar, va a llegar, no va a llegar yo creo que salió, ¿no? yo creo que salió extraña, aquí la gente lo está pasando realmente mal llevan ya dos jornadas de infarto estamos, estamos con ese balón de Ayala Ayala se la va a dar, ¿a quién? se la dio al portero el balón va a ser para Paredes Paredes la quiere jugar para Sergen Fernández Sergen Fernández con el balón ahí está jugando la Ayala Ayala, el coronel a ver, cierra la muralla el balón jugado por parte del Real Zaragoza balón a la banda derecha para Zapater Zapater la quiere tocar la quiere tocar para Diego Milito al final el balón lo va a recuperar Diarrá Diarrá jugando el balón para Guti Guti lo que acaba de hacer Guti vamos a ver cuidado con Guti cuidado con Guti cuidado con Guti al final el balón se lo lleva Sergio Fernández estamos en la romareda balón, balón, balón balón en ataque balón en ataque mira cómo entra como una moto entraba Sergio García pero qué autoridad el otro Sergio tenía medidas las distancias perfectamente la gente mira al cielo también porque empiezan a caer las primeras gotas primero las gotas aunque ha dado tregua ha dado tregua mira, mira yo creo que miran al cielo reciprocando también, también también rezando haz el favor y ha seguido otro juego en final el favor vamos a la filarica el balón va a ser para el Real Zaragoza empate a uno en el marcador la sexta se lo cuenta ahí tenemos Matuzalén el hombre que va a sacar Matuzalén Matuzalén arriba remate de Ayala y falta ¿no? se ha apoyado se ha apoyado 15 minutos de la primera parte miren las caras de los aficionados 15 minutos de la primera parte empate a uno en el marcador más de los que sufrieron el otro día es imposible pero hoy cuidado de el minuto 94 hasta el minuto 94 pero hoy está más cuidado que queda una jornada el otro día quedaban más claro ese es el tema cuando están más cerca del cementerio ahí está ahí le duele ahí metió la pierna bien Cannavaro balón jugado por parte del Real Madrid y Mesólder con el balón la quiere tocar para Marcelo 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 la juega para Robinho ahí se quería anticipar quería meter el pase para Gabi Zapater pero al final el balón va a ser para quién para el Real Zaragoza para el Real Zaragoza estamos con el balón en ataque jugado por parte de Gabi Gabi se la va a quitar Robinho Robinho se la quiere madre mía lo que ha hecho Robinho en un palmo de terreno pero qué es esto esa jugada la hacía perfecto Onésimo 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 mira ese balón cuidado Oliveira Oliveira con el balón Oliveira al final la rechazó Cannavaro balón balón que va a llegar a las sin medio mucho más seguro el Real Madrid por el centro en este segundo tiempo en realidad las dos defensas están funcionando mejor también el Zaragoza está apretando muy bien las marcas no ha dejado espirar en ningún momento a Van Nist tampoco ha tenido muchas posibilidades de lucirse Ibaín pero porque han apretado en este segundo tiempo han salido a jugar con otra agresividad mira Diego Milito el balón se lo dio Paredes ahí tenemos a Diego Milito se para Diego Milito Diego Milito madre mía Diego Milito córner córner ha hecho córner sí sí córner ya ha tocado con las puntas o Cannavaro apenas salió el disparo rato de Diego Milito para cantar el pum 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 mira 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 vamos a poner el fuego Gaby 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 va a poner ese balón en juego a la izquierda del marco que defiende Duden remate de Sergio Fernández vaya mano vaya mano de Duden Sergio Fernández el público de la Romareda lo veía dentro y de repente apareció la manopla la manopla de Duden sacó ese balón otra vez el córner vamos a ver ahí la saca de Arra atacando el Real Zaragoza ahí ese balón va a ser para qué para Sergio García Sergio García Sergio García con el balón ahí estamos Sergio García Sergio García tira el balón Ayala Celades a las manos a las manos el tiro de Celades a las manos de Duden saca rápidamente Duden sin ninguna duda el balón que va a llegar a Zapater aumenta la presión aumenta la tensión suben los decibelios en la Romareda el fútbol pasión de multitud fuera de juego señaló el linier empate a uno en el marcador el Zaragoza que tiene que recurrir al séptimo de caballería ha estado más regular en el segundo tiempo prácticamente no ha concedido ocasiones de gol y tiene ahí al Real Madrid solo en los primeros minutos creó ocasiones muy muy claras pero ahora sí que el Zaragoza ha inclinado el campo y está atacando con continuidad ahí estamos el balón jugado por parte de Marcelo Marcelo la quiere jugar quiere meter ese balón largo para Higuaín pasa que cuanto más vayan pasando los minutos los nervios van a aparecer quizás le tengas que ir muy para adelante y a la contra te pueden hacer muchísimo daño Salinas Salinas el balón de Oliveira Oliveira con el balón ahí marcado por Caravaro balón a la banda derecha no pudo parar la Zapater no pudo parar la Zapater camino del minuto 19 de la segunda parte esto no es ciencia ficción no es 2001 Odisea en el espacio no 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 es el fútbol en directo en la sexta 11 de mayo del 2008 el balón jugado por parte de Robinho dice Pérez Laza que hay falta falta de Celades a Robinho falta de Celades a Robinho pone el balón en juego de Almaría y tenemos Higuaín Higuaín para Robinho Robinho apertura hacia la banda derecha la cortó con el pecho Sergio García el balón ahí jugado por parte de Paredes Paredes la quiere jugar la quiere tocar el balón para Matuzalén Matuzalén la quiere tocar ahí estamos Diego Milita hacia la banda derecha ahí se incorpora ahí se incorpora Gabi Gabi con el balón atención a Gabi ese balón la cortó la cortó de Arra balón de Sneijder Sneijder para Guti Guti con el balón ahí estuvo el taconazo de Paredes y Schuster todo el rato de pie pero claro mucho más nervioso Villanueva de pie mira otra vez el ataque atención ahí tenemos ahí va vamos a Valencia que creo que hay más goles vamos a Valencia vamos a Valencia ahí estamos Valencia venga con Felipe del Campo es una noche de calculadora y también de multipantalla en la sexta el balón de Villa la pelota que la suelta Angulo gol, 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 gol gol, gol, gol gol del Valencia gol de Angulo que volvía de su forzado exilio dedica el gol a su mujer embarazada el cuarto gol para el Valencia volvió Angulo volvieron los goles levante uno Valencia cuatro certificado para Valencia todos estos goles todos estos goles a partir de las once de la noche minuto resultado y conexiones aquí en la Romarela claro que sí para ver que le dicen los protagonistas del partido vaya ocasión para Van Nistel Roy madre mía vaya ocasión para Van Nistel Roy ha tenido clara Baltano bueno un cruce providencial de Ayala impresionante como llegó a esa pelota por eso decimos y gol de uno de los proscritos de Angulo también ha tenido mucho mérito en juntar por lo menos a toda la plantilla también mérito de alguien que se va a integrar como se nota Salinas como se nota que somos amigos oye aparte que los amigos pero desde que ha llegado fíjate la unión que por lo menos están ganando los partidos así me gusta Salinas Salinas así me gusta mira mira mi vida es Neide con el balón Robinho parece que el Real Madrid vuelve a la carga el balón de Marcelo Marcelo para Robinho Robinho para Marcelo Marcelo que se quiere ir metió la pierna ¿cómo? ola mal goles mal goles Valencia pero ¿qué pasa en Valencia? estamos en fallas venga más venga a la manista jugando el levante la pelota recupera el Valencia el desmarque de Villa allá va Villa va a encarar Villa para el quinto gol, 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 gol el quinto del Valencia el tercero para Villa minuto 66 en el derbi valenciano y en la multipantalla de la sexta levante 1 Valencia 5 ahí estamos sí señor el balón en ataque para que la trate de jugar Milito falta falta de Canavaro estamos aquí en el minuto 22 22 los patitos y esto sigue empate a uno sigue empate a uno el público el público el público estamos en Barcelona venga vámonos ahí con Esteban a ver qué pasa en Barcelona Montes le intenta ahora el Mallorca ahí está el córner parte izquierda del ataque Mermellón buscando todavía el sueño europeo la pone ahí ha rechazado la defensa vuelve a ganarlo otra vez y Bagaza que ha entrado la pone para Borjita Valero le pega a Borja gol 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 del Mallorca marcó el canterano del Real Madrid marcó Borja su cuarto gol en Liga Barça 2 Mallorca 1 la UEFA todavía es posible ese balón ese balón para Vanister Roy Vanister Roy con el balón Uy se le viene a salir el pasareneño balón para el Neide el Neide se quiere ir y ahí falta y tarjeta para ellos solta tarjeta para ellos vaya contraataque vaya transición el fútbol en la sexta se lo contamos en directo 11 de mayo del 2008 claro que sí a partir de las 11 minuto de resultado ay Salinas y te voy a decir una cosa fíjate la cantidad de goles que hay hay muchos 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 goles y ahora porque se ha armado un lío ahí va el Mr. Roy en darle el pase porque si lo da bien es de la conducta mortífero acarrea suspensión la tarjeta paredes no juega la semana que viene contra el Mallorca entonces jugará Juanfran ¿no? jugará Juanfran bueno cuidado Schneider Guti Schneider Guti 23 camino del minuto 24 de la segunda parte en la Romareda sube la tensión sube sube la ansiedad ansiedad detenerte en mis brazos ansiedad sube aquí en la Romareda madre mía lanzamiento fuera arriba ¿qué pasa ahí? Guas el público la gente las caras el banquillo ¿pero qué es lo que está pasando? explícamelo pues casi casi que en cada ocasión del Madrid la gente gira la cabeza y no quiere mirar gira la cabeza gira el mundo gira el balón jugado por parte de quién del Real Zaragoza la juega la juega viste que lindo ahí está jugándola Milito Milito la quiere tocar el balón hacia la banda derecha para que llegue Gabi Gabi con el balón ahí la quiere jugar con Sergio García se equivocó Sergio García yo creo que se equivocó el balón robado por parte de Sneijder Sneijder quería quería elaborar un contraataque ese es el pase que si le sale al Real Madrid va a crear un problema terrible está preparando Juan Fran mira ahí tenemos a Matuzalén Matuzalén con el balón ahí está jugándola Matuzalén el balón para Sergio García a la derecha del marco de Dudek bueno y dice que hay algo en Barcelona Barcelona vamos a Barcelona vamos a Barcelona venga el Mallorca todavía busca el sueño europeo ahí la pone desde la parte derecha balón que quiere cazar ha despejado Turán quería venir ya Guiza Guiza con la pelota viene el arquero la pelota final sale repelida Pierwebó gol 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 del Mallorca, gol de huevo, cuarto gol en liga, Barça 2, Mallorca 2, pitos en el Camp Nou al Barça. Madre mía, cómo está, cómo está la sobrasada de Mallorca en el Camp Nou, qué bárbaro. Ahí falta, ahí falta, ahí falta, peligrosa aquí, camino del minuto 26, se está preparando un cambio en el Real Madrid. Julio Batista, la bestia. Julio Batista, vamos a ver la falta, puede ser peligrosa, cómo está la liga. Después que hay a las 11, porque vamos a ver mucho tiempo, porque vamos a ver muchísimos goles. Y es que han habido tantos goles que yo creo que va a durar dos horas. Es que Salinas, me quieres examinar, Salinas, minuto y resultado, me ha aprendido la lección. Bueno, estamos ahí con Gaby, Gaby va a poner ese balón en juego. Atención a Gaby, Gaby va a colocar el balón dentro del área del Real Madrid. 26 minutos, 26 minutos, ahí tenemos a Duren. Buenas paradas, Duren, Duren. Sí, muy bien, muy bien, ha respondido perfectamente. Obre, además, hace mil años que no está debajo de tres palos aquí. Cuidado, cuidado, mira Gaby, ese balón, ese balón, vamos a ver, ahí la tocan dentro del área. ¡Uf! Uf, la despejó, Sergio Ramos, balón para Matuzalén. Matuzalén con el balón, pierna izquierda, otra vez el balón dentro del área. Ahí intentó el remate de Sergio Fernández, rechazó, rechazó, me suelte. El balón para Robinho, Robinho con el balón, ahí estamos, ahí estamos con Guti, con el balón. Falta, ¿no? Falta. Y además fue con la intención de interrumpir esta jugada para tratar de acomodarse porque si no... Pero qué buena ocasión la que hemos visto, era como el... Se marcha Ruth Van Nistel, entra Batista. Lo contrario del otro día, ahora se había puesto allá la Sergio García, ¿eh? Lo que pasa en este... Lo obligó a rematar con la cadera y con la cadera no hay manera de rematar, ¿no? La pelota llegó a una altura que era imposible de resolver el problema. Estamos, estamos, estamos ahí con Guti, Guti para Schneider. Schneider la quiere jugar para que la toque Marcelo, Marcelo, Marcelo con Robinho. Robinho, Robinho para Schneider, Schneider para Marcelo, Marcelo la quiere jugar, la toca para Schneider. Schneider con el balón, ahí está Marcelo, Marcelo, Marcelo la quiere tocar para Schneider. Ahí, que viene a hacer encaja de bolillos. Falta, dice Pérez Lassa. Camarilla, Celades. Celades. Ha sido un rondo, ¿eh? Están jugando como un rondo ahí, tres para tres, en tres metros. Tiki-taka ahí. Tiki-taka ahí, señor. Tiki-taka Salinas. Ahí va a poner el balón en juego Guti. Guti. Falta. Lo va a poner en juego. Guti, ahí estamos Guti. Joder, cómo lo ve el tío. A Sergio Ramos que vaya partido que está haciendo también esto. Madre mía. Vaya jugador esto. Falta. Falta a Sergio Ramos. De Sergio García, ¿no? Sí. Sí. Falta a Sergio Ramos. Antes le hacían falta. Sergio Ramos le da igual todo. Es una anarquista. Es un ácrata como Bakunin. Va por el centro, por la derecha, hace lo que le da la gana. Está sobrado. ¿Qué pasa, Valdano? ¿Esto es la nueva generación? Sí, puede jugar en cualquier lado. En cualquier lado. Lo cierto es que cuando juega por la derecha le da mucha elasticidad al equipo. 22 añitos. ¿Cuántos? 22 tiene. Qué va, tiene menos. Creo que tiene menos, Guas, ¿no? No, no, 22. 22. 22. 22, 22, 22. Ahí está. Salinas, cómo te gusta la forma. De verdad, ¿eh? Qué gana. 22, 22, 22. Ahí. Bueno. Mira, mira, están fuertes estos, ¿eh? Sí, 29, camino del minuto 29. Se incorpora por el centro, por la derecha, por la izquierda. Extraordinario. Mira. Ahora vienen ya los minutos que no puedes tener ni un error. Cuidado, ¿eh? 29 minutos de la segunda parte. Kornet. Kornet. La tocó Sergio Fernández. Saca de esquina. Madre mía, qué dramatismo. Qué drama. Qué drama. Y encima sigue ganando Sassuna, sigue ganando el Recreativo. Sí, Sassuna sigue ganando 2-0, Recreativo 0-2. Y esto, 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 ya sabes, ¿no? Este verano en Ibiza con el capitán Narváez. Esta sí. Sexta sí. La canción del verano, número uno. Sexta sí. Sexta sí. En la sexta, en la ramareda. Ahí estamos. Ese balón para Robinho. Robinho con el balón. Ahí está jugando la Robinho. Robinho la quiere colocar. La quiere colocar. El balón que va a llegar a Marcelo. Marcelo con el balón. Ahí la quiere jugar. ¿Para quién? Para que la juegue Tearrá. Tearrá quería meterla dentro. La despejó Sergio Fernández. Balón para Messenter. No le deja entrar a Sergio Ramos en el corne y ahora la ha dejado entrar. Ha esperado un minuto. Mira otra vez. Diarrá. Diarrá que ha terminado comiendo cereales. También está terminada la temporada. Ahora al final. Al final. Valdano. Todos han terminado la temporada como motos. ¿Qué pasa aquí? Es espectacular. Mira Robinho. Robinho con el balón. Cuidado Robinho. Falta de Robinho. Lo dice el árbitro. Pérez Laza. Falta de Robinho. El balón jugado por parte del Real Zaragoza. Sergio Fernández la quiere jugar para Paredes. Van pasando los minutos. Van pasando los minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. Celades para Sergio Fernández. No le vale el empate al Real Zaragoza. No le vale el empate. Ese balón para Gaby. Gaby la quiere tocar. El balón para Zapater. Zapater con el balón. Ahí la quiere jugar Zapater. Vaya balón que se ha llevado Robinho. Robinho con el balón. Atención. Ese balón en ataque para que juegue Batista. Batista para Guti. Ahí está Guti. Miren qué zurda. Miren qué zurda. La de Guti. Miren, miren, miren. Ese balón. Ese balón solo quería llevar. Quería hacer la pared. Snyder Guti. Al final no salió. El balón solo va a llevar Sergio Fernández. La está jugando. La está jugando Matuzalén. Matuzalén. El balón para Oliveira. Oliveira con el balón. Atención Oliveira. La estaba pidiendo ahí Milito. El balón para Sergio García. Sergio García. A las manos de Duden. Y al final el segundo cambio de Manolo Villanova va a ser Oscar. En principio era Juanfran el que se quitaba el chándal. Pero se lo ha vuelto a poner. Y sigue calentando. Adelante compañeros. Todo el mundo al ataque. Solo cuenta la sexta. ¿Por qué va a salir Oscar? Porque es otro hombre más para incorporarse al ataque. Ser o no ser. Ahí está. Muy balón de Diarrá. Diarrá con el balón. Diarrá. Diarrá la toca para Snyder. Snyder la quiere jugar para Higuaín. Higuaín con el balón. Quiere meter ese balón. Cuidado. 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 Que viene. Que viene. Robillo. Robillo. Gol. 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 Del Real Madrid. Robillo. Que viene. Que viene. Robillo. Que viene. Que viene. Y llegó. Trama en la Romareda. Segundo gol del Real Madrid. Esto se pone cada vez más difícil para el Real Zaragoza. 1-2 a favor del equipo blanco. Una pérdida de balón tremenda. Pero además un hueco muy muy grande por el centro de la defensa. A un jugador que además ha definido con una finura, con una clase realmente extraordinaria. Madre mía. Lo necesitaba por... No estaba en forma en sus últimos partidos. No es fuera de juego. Sí. Sale en clara posición. Madre mía. Correcta. Y además tiene una... La definición es maravillosa. Bueno, se ha marchado Matufale. Me ha entrado Óscar. Y ahora sí que es un drama. Aquí la Romareda. La definición es perfecta. Fíjate lo difícil que es hacer esto. Lo que ha hecho ahí. Es picarla de esta manera. Prácticamente sin espacio. Y lo que hablamos. Es decir, parecía al principio que... Bueno, lo que hablamos... Que no tenía la motivación el Real Madrid. Y que no tenía la motivación. Y ves que... Al final, Jorge... Muchas veces esto del fútbol... Claro, por eso el fútbol es tan grande, ¿no? Porque claro, se cuenta cada cuento chino. Claro. Que se decía que bueno, el Madrid ya sabes, la conexión. Porque bueno, porque no sé qué y tal. Y... Es verdad. Es decir, se ha habido... Con este partido y mira. Se ha habido toda la semana de que si la conexión, de que si la directiva Pardezza, no sé qué, el argentino, no sé qué, que estaba de acuerdo. Todo, toda la historia. De muchachar. Y luego, por otro lado, aparecen también los maletines. Y al final se ve que al final la profesionalidad en el fútbol queda manifiesta, ¿no? Al final se ve lo que le escuché a Casillas, que hizo unas declaraciones. Y nadie quiere perder. Nosotros somos el Real Madrid. Claro. Hay muchas ciudades implicadas, muchos equipos. Y nosotros vamos a ir a Zaragoza a lo que vamos a ir a Zaragoza. A jugar y a intentar ganar el partido. Y se fue. No, pero esto es lo que dijo el otro día el capitán Arváez cuando le dijo que según sea el resultado empezaremos a decir una cosa o empezaremos a decir otra. Entonces aquí es exactamente igual. Si hoy el Zaragoza hubiese ganado todos hubiésemos comentado porque este partido al final estaba claro, ¿no? Bueno, este es un juego mucho más limpio de lo que la gente cree. Eso para empezar. De todas formas, el Zaragoza tuvo una gran oportunidad cuando se adelantó en el marcador. Es ahí donde debió cuidar ese resultado, cerrar el partido, aprovechar la falta de motivación que el Real Madrid tiene porque ya consiguió sus objetivos. Pero muy pronto perdió esa ventaja y a partir de ahí fue un equipo totalmente atado por los nervios y por la ansiedad. Para que vean lo que es el fútbol, un equipo que el año pasado se metió en la UEFA que este año se hablaba de UEFA. Ahí tenemos Oliveira. Ahí el balón para Sergio García. ¡Fuera! Digo, se hablaba de UEFA e inclusive, inclusive, había gente que hablaba de Champions. El equipo más caro de la historia del Zaragoza. Y para que se den ustedes cuenta, el fútbol es así. Es un tópico. Es un tópico, pero es verdad. La confianza de este equipo porque este equipo tiene jugadores para aspirar a estar ahí. Está clarísimo. Ahí la paró Dudes. Cuidado con Dudes. Cuidado. Al final, córner. A este equipo sigue... Está en primera el año que viene. Le salen bien las cosas desde el principio. Puede luchar por lo máximo. Lo máximo, sí. Pero... Pero, claro, arrastra la temporada mala. No te sale nada. No tienes confianza. Gaby va a ponerse balón dentro. El remate de Sergio Fernández. La persona estaba reclamando ahí Mano. Estaban reclamando Mano. Al final de Mano se fue fuera el tiro. Le llamaban Mano. Yo creo que Mano no fue. No, yo también. Bueno, la imagen de Aymar es tremenda ahora en el banquillo. Se ha levantado, se ha tumbado. Está, vamos, con signos casi de romper a llorar. Fíjense cómo está la clasificación. Prácticamente el remate ahí de Oliveira. Y no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero es que fíjate las ocasiones que está fallando, que está teniendo el Zaragoza. Está teniendo muchísimas ocasiones. No las ha sabido aprovechar, la del travesaño. No, con respecto al Zaragoza, al tema de conversación que teníais ahora, es muy difícil bajar a segunda división con una pareja de delanteros. Como Oliveira y Milita. Además han cumplido. Han cumplido, sí, sí. Metieron su buena dosis de gol. De gol, sí, sí. Es espectacular. Atención, Sergio García. Sergio García, ese balón. Se paseó. Y se añade esa plantilla. Además, jugadores como Sergio García, como Aymar, como Ayala, como Sergio Fernández, Celades, Zapater. Es que, bueno, y los que están en el banquillo. Es que tienes un banquillo, incluso plantilla entera. Sí, sí, sí. Está claro, pero... Al final... No funciona, no funciona. Llama Manolo Ruiz a Saviola. César ahí está preguntando. ¿Cómo va el Valladolid? En fin. Bueno, ese balón jugado por parte del Real Zaragoza. Atención, el balón a Zapater. Zapater, banda derecha. Ya el empate sería un mal menor para el Real Zaragoza, pero un puntito nunca se sabe cómo puede venir. El balón para Guti. Guti con el balón. Ahí está jugando la Guti. Mira, cuidado con ese balón, Batista. Cuidado con ese balón que puede acabar en gol. Atención a Batista. Batista. ¡Tarjeta, tarjeta! Es lo que te comentaba yo, como que comentábamos antes. A Batista, ¿no? Sí, pero los contragolpes no se hacen trasladando la pelota. Tenía que haber soltado mucho antes de ese balón porque tenía a Robinho solo por la izquierda. Si le ha llegado soltado Valdano... Sí, pues ya estábamos contando el tercer balón. Entraba Robinho por el mismo pasillo que se había abierto en el segundo balón. Pero es lo que comentábamos, cuando pasan los minutos y se va acabando el tiempo, te empiezan los nervios, te vas para arriba y al contraataque el Madrid te puede hacer muchísimo daño porque prácticamente, como este, hemos visto ya tres o cuatro. El Madrid está como una moto, Salinas. Ha terminado la temporada como una moto, Jorge. Está feliz, es un equipo feliz. Los equipos felices. Da igual que pongas a cualquiera. Y luego, muchas veces lo que hablamos, fíjate que han estado toda la semana de celebraciones. Pero cuando tienes la confianza, cuando tienes la moral, cuando tienes todo, te sale y juegas a tus anchas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Otro cambio, Was? Sí, a punto de entrar el pibito. Sabiola. El último ya de Schuster. Ahí estamos, mira ese balón, cuidado con ese balón, cuidado con Guti. Guti, lanzamiento de Guti a las manos de César. Preguntaba cómo va el Valladolid, cómo va el Valladolid. Pues el Valladolid, empate a cero, ¿no? Empate a cero. Todo esto, el minuto, el resultado, muchísimo iguales. Fíjate que jugada la acabas de hacer de falta. Estabas parcialmente a 30 metros y le ha hecho una falta, se la saca ahí por la banda derecha que se incorpora Guti. Y estabas pensando que iba a tirar a gol. Ahí estamos con ese balón, ese balón de Gabi. Gabi con el balón, Gabi, mira el balón, el balón ahí dentro. Y no hay nada, no hay nada. Es Cornell. Se tiró ahí Diego Milito tratando de provocar el penalti. Yo creo que se tiró, sinceramente. Sí, la pelota salió muy limpia esa Cornell. El balón de Gabi. El balón de Gabi camino del minuto 39. El Real Zaragoza que va, que va, ahí tenemos el intento de remate. Va a Mallorca, ¿no? Uy, cuidado, cuidado. Sí. Cuidado, cuidado. Bueno, se contrata que paró para Robiño. Robiño con el balón ahí. Estamos con Robiño, 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 Robiño. El Robiño se cayó ahí. La dejó pasar Guti. No sé si se cayó. La dejó pasar Guti, Guti, Guti para. Cuatro para uno estaban, ¿eh? Cuatro para uno. Bueno, y está medio banquillo el Zaragoza fuera de pie, ¿eh? Estamos en el próximo fin de semana. Mallorca, Zaragoza, ¿no? Sí, Mallorca, Zaragoza. Mira ese balón, Sergio García. ¡Sergio García! ¡Vaya mano de Duden! ¡Vaya mano de Duden! ¡Madre mía! ¡Vaya mano de Duden! ¡Espectacular! Yo pensaba que le iba a regatear, porque ya estaba en el suelo. Yo pensaba que le iba a regatear. Pues salió a tirar por arriba, como había hecho Robiño. Sí, Robiño. Porque ya estaba totalmente estirado en el suelo de Duden. De ocasión, fíjate que Clara. Se va Higuaín. Higuaín. Mientras a Viola. Mientras a Viola se va Higuaín. Camino del minuto 40. ¿Qué partido estamos moviendo la Romareda? Todavía quedan. Yo creo que por lo menos dos o tres minutos va a descontar. Tres minutos. Zapater le empuja a Higuaín. Pero si Higuaín puede salir andando. Aquí el problema es el árbitro que puede descontar. Pero él no tiene por qué salir corriendo. Claro, claro. Es que cuando se fallan tantas ocasiones, Andrés, es que estás perdonando mucho. Mira, mira, ese balón, ese balón ahí. Dentro del área, balón de Oliveira. Oliveira para Sergio Fernández. Sergio Fernández. ¡Gol! 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 Explota la Romareda. Gol de Sergio Fernández. Dos, dos en el marcador. Dos, dos en el marcador. Y esto todavía continúa. Todavía hay un lugar para la esperanza en las filas del Real Zaragoza. Nunca ha visto el central pensar tanto dentro del área. Es que, fíjate, la pelota en el punto de penalti y le ha dado tiempo a amagar cuatro veces el disparo. Sí, ahí estamos, Zaragoza. No se rinde, es el lema de la ciudad. Con respecto al equipo de fútbol, empate a dos en el marcador. Madre mía, qué partido estamos viendo. Qué partido. En la sexta, en la sexta. En la sexta, Pinocho. Eres un mentiroso. Por no reconocer que ves la sexta. Y más goles. Está haciendo el partido. Y vas a ver luego minutos y resultados. Cuidado en todos los goles que hay. Cuidado, 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 cuidado. Ese balón, ese balón de Sánchez. Qué emoción. Esto es de infarto. Esto es de infarto lo que está viviendo todo el público de Zaragoza. Lleva ya dos partidos seguidos. Mira, mira, mira ese balón, ese balón de Gaby. Gaby la quiere jugar para Sergio García. Sergio García regate. Sergio García la quiere colocar dentro. El balón al aire. Ahí salta Torres. Torres saltando. Mete la cabeza, mete la cabeza a Óscar. El balón para Sergio García. Sergio García con el balón. Con el balón. Dudek. Dudek. El cuarto árbitro pide tranquilidad a todo el banquillo de Zaragoza que están. Tranquilidad, madre mía, tranquilidad. Es lo único que no tienen. Eso es. Está pidiendo exactamente lo que no tienen. Mira, mira ese balón. Robiño, 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 Robiño. Robiño perseguido por paredes. Balón para César. Empatados en el marcador. Peleándola hasta el último instante. Hasta el último segundo. Peleándola. Moviéndose al filo de la navaja. Gabriel Zaragoza. Ese balón en ataque va a ser para el Real Zaragoza. Vamos a ver ahí. El ataque. La quiere jugar. La quiere jugar. Mete el balón dentro. Ahí va el remate. Casi llega a Óscar. Neider. La pelota que ha sacado es Neider. Sí, sí. El balón otra vez para el Real Zaragoza. Balón colocado dentro del área. Atención a ese balón va a llegar a Sergio García. Sergio García con el balón. Qué bien lo que viene. Ahí estamos Sergio García. Sergio García. El remate de Oliveira. No. El despeje de Canabaro. La toca Batista. Batista para Guti. Guti la quiere jugar. Ahí la presión del Real Zaragoza. Ahí tenemos a Gabi. El balón jugado por parte de Guti. El balón para Neider. Cuidado que esto es un toma y daca. Impresionante. Un toma y daca. Impresionante. El balón se pierde. Se pierde. Es apasionante el partido porque están muy cansados además todos los jugadores. Ahí estamos. Y eso se abre también a errores. Mira Aymar. Mira Aymar. Sergio Fernández. Madre mía. Me dan ganas de ponerme a bailar la llenca. Izquierda. Izquierda. Derecha. Delante y atrás. Un, dos, tres. Qué bárbaro. Izquierda. Izquierda. Derecha. Delante y atrás. Un, dos, tres. Ese balón va a ser para Diarrá. Diarrá la recupera el Real Zaragoza. Dice Pérez Laza que hay falta. 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 Y el cronómetro. Los minutos. Los minutos. 43 minutos. 37 segundos. Mira el balón ahí para Sergio Ramos. Dice el árbitro que no hay nada. Balón para que la juegue ya el Real Zaragoza. Ahí tenemos, ahí tenemos a Oliveira. Oliveira con el balón. La quiere jugar Oliveira. La cortó ahí con todo. Meselder. El balón para Batista. Batista la toca para Guti. Guti para Batista. Batista abre para que juegue Sneijder. Sneijder con el balón. Balón para Robiño. Robiño con el balón. Atención a Robiño. Tiene delante de la zapater. Ahí sigue Robiño. Robiño con el balón. La quiere tocar. ¿Para quién? Para Batista. Batista la juega. Cuidado. El balón para Sneijder. El pase César. El pase César. César. Balón de Óscar. Óscar toma y daca. Impresionante. Óscar no quiere jugar para Gabi. Gabi. Gabi con el balón. Ahí está jugando. Ahora para Sergio García. Sergio García llegando, llegando al área. Sergio García. Atención. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué le pasa a Oliveira, Salinas, Valtano? Nos vamos a volver locos. Uy, está siendo muy generoso. No sé si lo ha visto claro que estaba muy escorado. Ha querido pasarla atrás. Pero parecía que tenía posición de tiro, ¿no? Posición de remate directo. Mira Guti, 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 Guti. Que se quiere meter hasta adentro. Pero el lazo dice que hay falta. 45 minutos. 44, 54, 55, 56, 57, 58. 4 minutos. 4 minutos. A la esperanza. 4 minutos. Una eternidad. 4 minutos de aquí a la eternidad. Como la película. Como el clásico del cine de Hollywood. Esto es mejor que Hollywood. Es el fútbol. Nos gusta. Nos entretiene. Nos divierte. Tenemos un sentido lúdico de la vida. Por eso nos gusta el fútbol. Atención, ese balón de Sneijder. Sneijder la quería meter. El balón jugado por parte de Zaragoza. Ahí tratando de salir al contraataque Zapater. La coge, la coge, la coge Diego Milito. Diego Milito. Apertura hacia la banda. Ahí estamos con Gabi. Gabi con el balón. Ahí está jugándola, jugándola el Real Zaragoza. Ahí va. Se venció ese balón. Ese balón se pierde. Momento de relax. No, eso sí que no. En el centro de la cancha no hay absolutamente nadie. Hace rato. Aparte que está en Madrid, ataca en Zaragoza. Están muy cansados. Y está prácticamente el equipo ya. Todos atacan. Se quedan arriba. Parece que está roto por todas las partes. Y estamos viendo muchísimas ocasiones de gol. Ahí tenemos a Dudek pierna izquierda. Dudek pierna izquierda. Ahí la trata de jugar otra vez. El Real Zaragoza. Celades. La está jugando, la está jugando. Zapater. Zapater que la juega, la juega ahí. Zapater. Vamos a ver para Gabi. Gabi para Sergio García. Se anticipó Diarrá. El balón para Sneijder. Sneijder con el balón. Sneijder jugando el balón. ¿Para quién? Para Diarrá. Diarrá la quiere jugar. Uf. Osasuna 2, Murcia 1. Lo que faltaba. Madre mía. Osasuna 2, Murcia 1. Qué bárbaro. ¿Cómo está la liga? ¿Cómo está la liga? La liga en la sexta. El balón para Oliveira. Oliveira que viene el control. Que viene el control de Oliveira. Que viene el control. Y ahí Sergio Ramos lo hizo bien. Lo hizo bien. Sí, estaba jugando Milito. La gente pide el penalti. Y la pelota le pegó en la espalda. Casi mete un gol en contra. Mira ese balón. Ese balón de Gabi. 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 Gabi para abajo. Qué punto salió. La que ha fallado. Oscar. Impresionante. And the winner is. Qué bárbaro Oscar. La que ha fallado. And the winner is. Elena Faldano. Madre mía. La que ha fallado el tío Oscar. Atención a ese balón. Ese balón de la Patela de Peza Carabaro. ¿El balón va a ser para quién? Para Batista. Madre mía. La que ha fallado Oscar. Es increíble porque yo hasta había cantado el gol. Porque es que parecía clarísimo. En el minuto que estamos. Yo pensé que iba a levantar la bandera. Pensé que estaba fuera de juego. Alguien le va a dar algo. Es que es para que te dé. Es para que te dé Susana. Porque tú fíjate lo que te está jugando. Lo que te está jugando el Zaragoza. Fíjate. Final del partido Atlético de Madrid. Pero mira, mira, fíjate la ocasión. Le empuja aquí. La para aquí, Dube. Y luego la otra. Ha sido clarísima. Cuidado con ese balón. Ahí tenemos a Batista. Batista, Batista. Remonta línea de fondo. El balón va a ser para César. El balón va a ser para César. El mundo está loco. Fíjate ese hecho del campo. Fíjate ese hecho del campo. No hay nadie. Absolutamente nadie. Estamos ahí. A partir de eso es... Viva esto. Viva que se rompa el fútbol. Minuto y resultado. Rápidamente a partir de las 11 de la noche. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva el fútbol. ¡Madre mía! El balón va a ser para Canavaro. Canavaro. Ahí la presión del Real Zaragoza. El balón va a llegar a Zapater. La quiere jugar Celades. Hemos visto que el Atlético de Madrid ha ganado 1-0. Ya es de Champions. El Atlético de Madrid. El balón jugado por parte de Zapater. Zapater con el balón. Zapater. Ahí va. La cortó Torres. La cortó Torres. ¡A Barcelona! ¡Vamos a Barcelona! ¡Venga! ¡Vamos a Barcelona! En Barcelona instantes finales para que concluya el partido. No intenta todavía el Mallorca. Ahí está sacando el córner. Bota de nuevo la pelota para Borja. La quiere poner desde el perfil izquierdo. Busca a Mallorca todavía. Pañuelada en el Camp Nou. Pitos incluso a los suyos. También a menaje a Rijkaard. Sigue el Mallorca que busca todavía el descuento. La pelota le cae a Guiza. ¡Guiza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol 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 Empate a dos en el marcador 42 el Real Zaragoza 42, 43 Osasuna